¿Listas? ¡Se van! ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Todas partieron bien. James Cutt asume la delantera en los primeros 100 metros. Ya rompiendo hacia la primera curva. Tiene ventaja de tres cuartos de cuerpo. Hay central por la parte de afuera. Corre colocada en el segundo lugar. A medio cuerpo más afuera. Ghost Force quedando ahora un cuerpo detrás en el tercer puesto. En el cuarto a tres cuerpos. Está corriendo Miss Carmen R. Hay una diferencia de entre cinco a seis cuerpos. Cuando restan 1200 metros para el final. Entre el primero y el último. Y la que está al frente es James Cutt. Con ventaja de tres cuartos de cuerpo. Hay central. Viene mejorando el paso a la parte de afuera. Ya está igualando a la puntera. Y cuando enderezan en la recta de las cuadras. Hay central por la parte de afuera. Domina por cabeza. Media cabeza. James Cutt adentro. Trata de mantenerse en la pelea. Dos cuerpos en el tercero. Ghost Force en el cuarto y último lugar. A casi diez cuerpos ha quedado Miss Carmen R. 24-3 el primer parcial. Y cuando pasan el poste de los 800 metros. Marcan la media milla en 48. Un quinto. Y es ahí central. La que pasa a dominar a la altura de los 700 metros. Tiene ventaja de cuerpo y medio. Ghost Force pasa al segundo a uno y medio. James Cutt está quedando en el tercero. Alejándose y a unos siete cuerpos detrás. Miss Carmen R. Trata de acercarse. Están faltando. 500 metros para el final. Y ahí central. Despega ventaja de tres cuerpos. En el segundo Ghost Force. A unos siete cuerpos. En el tercero se coloca Miss Carmen R. James Cutt queda cuarta y última. Están terminando de girar la curva. Y entran ya a la recta final. Con I-Central fácil. Entra a lo derecho. Con ventaja de siete cuerpos. Contra Ghost Force que corre en el segundo. Mientras Miss Carmen R. Sigue tratando de mejorar desde el tercero. A 150 metros para el final. I-Central. Viene cómoda. En los últimos 100 metros. No menos de ocho cuerpos. Miss Carmen R. Domina para el segundo. Le reduce ventaja a la puntera. Pero no puede ser. Victoria para I-Central. Se impone por entre cinco a seis cuerpos. Miss Carmen R. Llega segunda. Tercera Ghost Force. Cuarta y última. Gem Cutt. Tercera Ghost Force.